La frase que Duarte de Ochoa lanzó a periodistas de esto que mencionaba el propio Douglas y que causó suspicacia, revuelo y también muchas dudas, pues la gente empezó a investigar y hoy podemos decir que se trata de un dicho popular en Sevilla. Ah, no es un mantra, como el yo merezco abundancia, yo merezco abundancia. No, no es un mantra. Es un dicho popular en Sevilla, capital de la comunidad autónoma de Andalucía, en España, que tendría su origen en el Proto Evangelio de Santiago, un evangelio escrito probablemente en el año 150, pero que fue excluido de la Biblia, pero no lo dice bien Javier Duarte. Ah, bueno, no se equivocó. Sí, exactamente. Es que no es fácil cuando alguien está en la cárcel y después va en una cita con medios. Bueno, leo textual lo que es en realidad, precisamente no este mantra, sino parte de este Proto Evangelio de Santiago. Dice así, en Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia, no contingencia, como dijo el propio Duarte. Es verbal continencia, no exhibir excesiva ciencia y presencia y ausencia con sabienda conveniencia. Esta frase utilizada por los sevillanos para salir bien, librados de algún comentario incómodo o del que no se tiene una respuesta certera. Y Javier Duarte dijo paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. Y vamos a escuchar precisamente cómo lo decía al salir de este tribunal. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. ¿De quién era este dicho? ¿Lo leíste? Es un escrito, probablemente hecho desde el año 150, es un dicho popular en Sevilla, pero lo dice mal, o sea, se lo trató de aprender. Ha tenido mucho tiempo en la cárcel guatemalteca para poder leer y quería sorprender. Sí sorprendió, pero lo dijo mal. Lo que es un hecho es que pues hay algunos que menciona, yo coincido con ello, que es un mensaje no solamente a los periodistas, a los medios, sino también a sus detractores en una de esas hasta de su mismo partido. Paciencia, prudencia, verbal contingencia. Yo en lo personal. Continencia, continencia. Yo en lo personal pensé que era un mantra como aquellos que escribía su esposa, Karim Macías, donde decía yo merezco abundancia, coma yo merezco abundancia, ciento, cien veces. Gracias.